En un vertedero se investiga de puta madre, porque puedes encontrar de todo. Puedes encontrar el SIDA. Muy buenas, bienvenidos sean a Wario Land parte 8. Y vamos a empezar ya. Eh, sí. Vamos a ignorar esta canción. Vamos a ver. Soy Ferkendo. Qué raro me he presentado. Hola Diablillo, soy Ferkendo y esto es Wario Land 4 parte 8. Ahora sí. Y vamos al rubipasaje, al segundo lugar, que es The Toxic Landiv. Que es el... El tóxico... Landiv. Creo que es vertedero, pero no me hagas mucho caso. Esto desde luego parece vertedero. Aunque más que vertedero, parece... ¿Cómo se llama este lugar? Donde guardan la chatarra. No, chatarra... De Guace. Me recuerda a un de Guace esto. Y bueno, la música de este juego es... Buah, increíble. O sea, de este juego sí, la verdad es que sí. Pero no me refería a eso. La música de este nivel es increíble. Me encanta. Tú. Creo que tienes que hacerme algo. Eso es, eso es. Muy bien, machote. Pa, 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 pa. Más para abajo, venga. Joder. No, esa moneda no la voy a poder coger, seguro. Tiene pinta de que no. Ah, da igual. Son dos monedas de nada. ¿Veis la música? Es piquísima. Esto... Guitarras eléctricas y me gusta. Bueno. ¿Cómo es posible que atraviesen las putas flechas la pared? Es muy raro. Y bueno, aquí lo que pasa es que hay muchas cosas escondidas. Muchos secretos y... Y la verdad es que este es un sitio para... Para investigar bien. En un vertedero se investiga de puta madre. Porque le puedes encontrar de todo. Puedes encontrar el SIDA. Vamos a ver. Aquí lo mismo que antes. A ver dónde... Yo... No, vamos a parar. A, pa, pa. ¿Dónde vamos a parar? Aquí no hay nada. Yo creo que ese no hay que matarlo. Me da mi... Mi experiencia. Eso es. Lo que hay que hacer es que te pinche. Que te pinche el culeto. Con delicadeza. Joder, qué estrecho es el agujero. Suena raro eso, ¿eh? ¡Uy! No sé cómo no me pincha. Y tenemos tubería por aquí. ¿Es estrecho el agujero? Pero eso es que... No sé lo mal que suena. Vale. Yo creo que hay... Que ir... Llevando las piedras... ¡Uy! Que la lío. La lío mucho. ¡Quita! ¡Quita! ¡Puta madre! Ahí te quedas. ¡No! Creo que tengo un leve problema de eficiencia mental. Pi, 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 pi. Bien. Ahora hay que hacer esto, seguro. No, 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 no sé. ¿Se ha puesto? ¡Qué máquina que soy! ¡Wow! Soy un máquina. Lo conseguí hacer. ¡Fuera piedras! ¡Fuera! ¡Malditas piedras de los cojones! Bueno, pues ahora la bajada va a ser brutal. Porque me voy a comer todo. Lo sabía. Lo sabía. Al menos he recogido un corazón. Pues ya no hay más que... Ver más por este lugar. Ahora hay que tirarse por aquí. ¿Que no hay nada más? Sí, sí, hay más. ¡Hombre! ¿Qué te creías? Es que aquí puedes romper casi todas las paredes. Porque las paredes son chatarras. Televisión, no habéis televisiones. Y bueno, aquí vemos lo tóxico, ¿no? Porque... Yo creo que... Esto es toxiquísimo, esta agua. Se crea cánceres y cosas de esas. Pero yo creo que hay que tocarla. Así que, venga. Da una manzana. Que si estoy gordo, estoy sano. ¡Wow! Increíble. O sea... Nada premeditado ha sido eso. Bueno, aquí es lo que no mata en gordas. O sea, yo creo que... Que se... Tendría que definir algo así. ¡Uy, bo! Lo que no mata en gordas. Yo creo que es la frase del día para esto. Ahora quiero esquivar a este. Porque no quiero que me tire sus manzanas. El hijo de puta ese. Muy bien. Está yendo esto bastante fluido. Y conseguimos la segunda pieza. ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! Mierda. Digo... Digo... Digo, Dios. Soy Dios si... Sí. Joder, lo que le ha costado. Soy Dios si... Si conseguía hacerlo bien. Eh... Vale. Quiero que me la hagan en otro sitio. ¡Uy, que me la hagan! Suena muy mal. Que me coman la polla. Que me da igual. Yo quiero coger estas monedas. Que es un normal, por favor. Déjame pagar. Bueno, vale. Si insistes... Vamos a ver por aquí... ¡No! Falto de poco. Falto de poco. Falto de... Venga. Pícame. Picaflor. Ni lo muevo. A ver dónde me lleva. Bien. Se ha hecho bien. Yo quería llegar aquí. Y ahora supongo que me tendré que suicidar. Que imagina que soy. Me tienen que dar un pin. O algo así. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, un diamante. Dejar en paz. Ahora... Lo duro va a ser esquivar esto. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Madre mía! Al final, Wario va a terminar potando. Solamente digo eso. Pero yo quiero coger todo. Pota, pota. Termina... Termina potando. Entonces lo digo yo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí, muy bien. Es que es muy... Muy... Muy gravitacional eso, ¿no? O sea, te metes en una órbita y no sales. Eso es. Muy bien. No, si tengo que... Tengo que ir a lo loco. Venga. El camino es este, ¿verdad? Digo yo. No sé. Supongo que sí. Y tú, señor tornillo. Señor tornillo, ¿qué pasa? Tornillo. Hay dos caminos. Yo elijo este... Bueno, voy a elegir los dos, ¿eh? Porque hay que... Hay que inspeccionar todo. Pero este es muy difícil, ¿eh? Porque es que tienes que estar ahí... Dando puñetazos... Para esta mierda. En serio. ¿Qué mierda es esta? Bueno, da igual. Y luego el otro camino será la puerta de abajo, supongo. Pero aquí tengo que ir to' ciclado también. Claro. Todo tiene sentido. ¡Epa! Yo creo que hay algo por aquí, ¿eh? No me ve mucho caso, pero yo me pondré a romper mierda de estas. Es una... Un presentimiento que tengo. Vale. Pues lo que yo digo. Yo es que valgo para presentimientos. Doble camino. Va, pero este camino es para la tubería. Otro nivelito. ¿Qué cojones? A eso no les puedes hacer nada, ¿eh? Vale. Creo que... Si soy gordo, no me hacen nada. ¡Toma! ¡Joderos, hijos de puta! ¡Tomar, hijos de puta! ¡Tomar de mi medicina! Y luego ya las roquitas estas. ¡Ey! No me engordes. No me cebes. Pues esto. Lo que no mata engorda. ¡Ja, ja! ¿Aquí sí voy to' ciclado? Vale, da igual. Las moneditas. ¡Joder! Si es que estoy... No se ve bien el marcador de monedas que tengo, pero tengo... No sé, un huevo. Tengo un hueval de monedas. Casi... Casi... ¡Joder! Casi 15.000. Vamos a ver. Ahí, ahí. ¿Y el disco dónde está? Tendría que haberlo cruzado ya, yo creo, ¿eh? No sé. No. Espérate. Sí. Tengo que pulsar esto ya. ¡Cinco minutazos! Cinco minutazos. Tú te has caído. ¡Dame! 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 ¡Perra! ¡Perra! ¡Sucia! Bien, muy bien. Es lo que quería. Muchas gracias, señor bicho feo. Para romper esto. Baile de monedas. Bueno, cuando caemos al agua, pues ya se pasa el efecto. ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? Al final me han tenido que dar. Pues no, yo quiero ir por aquí. He ido a morir aquí. No hay nada de especial, ¿verdad? O sea... O sea, una salita solamente para... Para poner una mierda así. En fin. ¡Wow! No, pero tendría que haber sido ahí. Vale, vale, bien. No quiera tirarme muy fuerte porque rompo el suelo. Hijos de puta estos bichos, ¿eh? Yo tanteo que es aquí. Tanteo. O sea, un pin, ¿eh? ¡Un pin! ¡Un pin! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¿Qué he adivinado? ¡Soy adivino! ¡Soy adivino! No me piques. Vale, eso no se rompe. Voy a ir to ciclado. Y ya está. Y ya está. ¿Cuál es el botón de ciclado? Se me olvida. La verdad es que este nivel es la puta polla, ¿eh? Espartaco. Muy bien. ¿Y tú, tornillo, señor tornillo? Aquí los bichos... Señor... No, tornillo. No, desatornillador. Que no es lo mismo. No es lo mismo un tornillo que un desatornillador. Creo. No, obviamente no es lo mismo. A tomar por culo. Que te jodan. Que te jodan. A romper paredes otra vez. Joder, pero si es que soy riquísimo. Soy riquísimo. Estoy riquísimo. Sepo delicioso. Creo que no vamos a conseguir el disco. Y eso es algo que me frustra. ¡Eh! Tú. Eres un ninja. Has desaparecido y has vuelto a aparecer así de la nada. Ninja. ¿Cómo me cuesta decir ninja, por favor? No quiero que me piques. Tú tampoco. No me caes bien. No. Algo tiene que haber por aquí. ¿En serio? ¿El disco dónde está? Que yo ya estoy aquí ya en la meta. Ya. En la metadona. Me drogo. No, mentira. Soy un globito de colores. Vale. Algo. Algo. Algo me falta. Algo me falta. A ver. Que me pinches. No sé. El disco no lo vamos a poder conseguir, creo. Pero... ¿Ves? O sea, falta el disco. Que sinceramente no sé dónde anda. Anda andará. Lo que digo yo. No, lo has hecho otra vez mal. Me cago en la puta. Mesura, cuidado. Una bici. Vale, bien. Creo que vamos por el camino correcto. Bueno, pues no hemos podido conseguir el disco. No sé qué putada. Eso es una putada. Pondré... Yo qué sé. Pondré el link del disco en la descripción. Para que lo escuchéis. Esa bella melodía. Sinceramente no sé dónde anda. No sé dónde anda. Pues bueno. Es que la verdad es que este nivel es bastante caótico. ¿Veis? O sea, hay muchas cosas que he conseguido de pura potra. Así que... Tenerlo en cuenta. Y bueno. Tenemos la segunda emerald. Uy. El segundo rubí. Y eso. Yo lo que recomiendo es que te suscribas a mi canal. Que le des a me gusta. Porque los me gusta. Ayudan a mejorar el canal. Así que bueno. Hasta la siguiente. Diablillos. Yo. Yo. Gracias por ver el video